¿Estás perdiendo clientes porque no tienes una marca personal? Sí, me pasa todo el tiempo. Esto pasa porque no estás en ninguna plataforma profesional. Tus redes sociales no tienen ningún diseño coherente con tus objetivos y eres imposible de encontrar. Pero tranquilo, en Fortex Realty construimos tu marca personal para darte visualización en los portales profesionales. Creamos un nombre de usuario que sea fácil de recordar y encontrar, un dominio y un correo electrónico. Configuramos tu página de nuevas construcciones. Diseñamos tu biografía con inteligencia artificial y abrimos tu fanpage. Creamos tus primeros contenidos y varias plantillas para que sigas trabajando. ¿Quieres conocer más beneficios de nuestro plan de creación de marca personal en Real Estate? Contáctanos para más información. ¡Gracias!